¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una actualización de mi video sobre cómo instalar la aplicación de CityBanamex en Huawei. Es momento de comenzar, ahora sí te voy a explicar el paso a paso de manera correcta para que funcione sin ningún problema en tu dispositivo de Huawei. Los Novas y los P30, P40, todo va a funcionar sin problema, así es que no te muevas porque ya comenzamos con este tutorial. ¿Qué tal amigos? Vamos a revisar esta actualización para poder descargar y que sea funcional la aplicación de CityBanamex en los teléfonos Huawei. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de TecnoJack MX que en el video anterior les había comentado. Aquí estamos ya directamente en esta página en donde vamos a poder encontrar todas las APKs. La primera que vamos a descargar es MicroG que es un complemento de CityBanamex. Le damos en la opción descargar de todos modos. Aceptamos la descarga y va a comenzar. Ya que terminó la descarga, vamos a instalarla. Le damos a instalar. Ya nos dijo que no hay ningún tipo de riesgo. Y no la abrimos todavía, le damos listo. Nos regresamos. Ahora vamos a descargar tanto Parallelspace como CityBanamex. Podemos empezar con CityBanamex. La descargamos. Descargar de todos modos. Y comienza la descarga. Ya que terminó, nuevamente le damos a instalar. Y recuerden que esta aplicación no nos va a servir como tal para hacer todas las funciones de CityBanamex. Simplemente la necesitamos para poder activar en Parallelspace las funciones. Le damos listo. Nuevamente nos regresamos. Y ahora vamos a descargar Parallelspace. Que es el último complemento de CityBanamex. Descargamos. Y listo. Ahora sí nos vamos a nuestra carpeta de descargas. Y aquí vamos a tener. Primero vámonos con Micro G. Que esta APK ya está descargada. Ajustes de Micro G. Vámonos en la opción donde dice Google Device. Y activamos esta opción. Listo. Nos regresamos. Y nos vamos a la opción de abajo que dice Cloud. Abrimos. Activamos. Y nos regresamos. En cuanto a Micro G. Esto es todo el proceso que tenemos que hacer. Ahora nos vamos con Parallelspace. Que bueno. La tenemos todavía como archivos de descarga. Abrimos la carpeta zip que nos descargó de Parallelspace. Instalamos la primera de ellas. Permitimos. Instalamos. Listo. No abrimos todavía. Para que ahora instalemos la segunda de 64 bit. Igual permitimos. E instalamos. Y listo. Ahora sí nos podemos salir. Y ya está aquí nuestra... Ambas Parallelspace. Aquí quedó una. Y de este lado quedó la segunda. Vamos a abrir esta primera. Aceptamos. Y le damos Continuar. Vamos a dar los permisos que nos está pidiendo. Le damos Comenzar. Y aquí como les comentaba en el video anterior. Quitamos la selección de la mayoría de ellas. Para que no nos duplique muchas aplicaciones. Por ejemplo nada más no sea Instagram. Añadimos. Y aquí vamos a darle en la opción que dice Añadir Apps. Y seleccionamos CityBandamex. Podemos quitar la selección de las demás. Para que sea más rápido el proceso. Esta Banamex. Añadimos en Parallelspace. Y ahora sí. Desde esta aplicación. Que incluso como les comentaba. Podemos darle acceso directo. Dejándole presionado. Y subiéndolo en esta parte. Agregamos. Ya tenemos CityBandamex instalada. Que en este caso está de este lado. Le damos Abrir. Y de esta manera ya vamos a poder utilizar todas las funciones de la aplicación de CityBandamex. Nada más esperamos un momento a que cargue. Pero ya de aquí vamos a poder hacer todo el proceso. Poner nuestro número de cuenta o de cliente. Ya para lo que son las transferencias y movimientos bancarios. Tenemos que acudir a nuestra sucursal. Para que CityBandamex nos active la NetKey. Entonces como pueden ver aquí. Ya le damos los pasos. Siguiente. Siguiente. Y comenzar ahora. Ya nuestra aplicación está lista para que se pueda funcionar. Para que podamos usarla sin problemas. Pero como les comento. Únicamente vamos a poder hacer transferencias. Hasta que acudamos a alguna sucursal de CityBandamex. Para que nos activen esta opción. Si tienen alguna duda o comentario. Nos leemos aquí en los comentarios. Y nos estamos leyendo. Y es así como culminamos con este video. Espero que ahora sí sea efectiva. Efectiva este proceso. Este tutorial. Por favor si es así. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Vamos a conversar. Si te funcionó. Si no te funcionó. Ya con esta nueva descarga de micro G. Ya no va a haber ningún problema. Pero de igual manera. Nos estamos leyendo acá abajo. En los comentarios. Gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Para más contenido relacionado. Sobre dispositivos Huawei. A que le des me gusta. Y bueno. A que nos pongas acá comentarios. En la parte de abajo. Yo soy Oscar Bae. Te mando un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!